Tenia mujeres que te botaron, no eres de naa, tu no corrias naa Hablas que tienes pero lo pierdes y hay que gastar, tu no corrias naa Vive montando que tu la matas, que tu le das, tu no corrias naa Deja la vaina que tu eres capo y es de verdad, tu no corrias naa